Bienvenidos a Noval Park, nuevamente estamos con un producto Angel, en este caso tenemos el modelo Angel GELC18LI. Esa batería es una electrocierra y tenemos la particularidad que esta batería se puede reemplazar y se puede usar en diferentes elementos como los que tenemos acá. Las baterías, que esto es muy importante de este producto, depende del amperaje tenemos diferentes autonomías. Si tenemos una batería de 1,5 amperes, 40 minutos. Si tenemos una batería de 2 amperes, 50 minutos. 3 amperes, 75 minutos. 4 amperes, 100 minutos. Y hasta 140 minutos con la de 5,2 amperes. Esta máquina tiene cosas muy buenas. En este caso la cadena en espada es Oregon, que es americano, es de muy buena calidad. La espada se puede rotar, se puede dar vuelta si dura el doble de la vida útil. La cadena, les tiro un secretito, la cadena cuando estamos cortando con la misma, si saca viruta, saca pedacitos de madera que está afilada, si saca polvo, si saca acerrín, eso es que implica que la tenemos que afilar. El tensado automático, que esto es una novedad, aflojando directamente con este sistemita vamos a aflojar, vemos que se afloja la cadena, le damos la tensión y la ajustamos. ¿Cuándo se tensa una cadena? Cuando la cadena ya vemos que hace una pancita y está floja, ahí hay que darle la tensión. La tensión se hace siempre en frío, nunca en caliente. Si la hacemos en caliente por dilatación, cuando enfríe, se va a encontrar más y se va a estirar la misma y a la larga o a la corta la vamos a tener que reemplazar. Esto ya se los expliqué, acá tenemos el depósito de aceite para cadena o aceite para cadena y si no tenemos un 30 común, esa puede ser una opción. Esto es el contacto donde vamos a tener que empuñar y vamos a poder probar la máquina. Esto es el protector de manos, que es muy bueno porque si la máquina está funcionando, ahora lo vamos a ver y se nos viene encima o si golpea la punta de la espada, se activa y protege al operario. Esto es la garra de tope, la garra de tope es la que se apoya sobre un tronco, si estoy cortando y afirmo la máquina y avanzo. Hablando de avanzar, cuando corte con la misma, nunca aflojar en la mitad del corte, siempre que esté cortando, empiezo a toda velocidad y termino a toda velocidad, nunca hay que aflojar. Vamos a probarla. Muy buena potencia en la máquina, muy buena potencia. La batería para sacarla, la sacamos y ya queda en condiciones. Muy, muy fácil. Esto es una pequeña presentación de la máquina, es solo cómo usar la misma, pero después la vamos a usar en la práctica para que la vean. Gracias, nos vemos.